Hola amiguitos, en este momentito voy a hacer una broma a mi hija Lailita Que extraño, casi siempre es al revés Porque la otra vez a mi me hizo una broma media pesada cuando yo llegaba del trabajo A día de hoy sigue con traumas A Lailita le quiere como que fuera hija Ya mismo llega, voy a esconder a este gatito Pero se ha de poner a llorar Que llore nomás cuanto, no me importa Jim, son ustedes diabólicos Porque ella también hizo una broma Así mismo media pesada yo también ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Hola Lailita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Está bien Cansada ¿Tan joven y cansada? Digo pues Es rico, huele rico, a mí se me gusta ¿Qué adicto? No sabes de tu siervo Mucho estaba molestando aquí en la cocina Digo que sí ¿No? Bueno, yo me fui a votar en la casa Si quieres, son malvados Ay, mentira ¿De dónde está? ¿De dónde, amiguitas? Se ha de poner a llorar Le quiere más que a mí ¿Qué ves que te lo mire? Gracias, Lalo ¿De dónde está? No, gracias Lalo ¿Qué mami le mató? Es mentira ¿Por qué le voy a votar? Porque se portaba Porque estaba molestando mucho Me está molestando aquí en la cocina Me siento, te he dicho Que a mí no me gustan las gatas Me gusta una vaca con ternero De leche Mentira, mami ¿Cómo va a ser eso? Yo le voté Mentira es A un dólar le vendí Esto ya no es divertido Es dice Una señora quería Y me dijo que me daba un dólar Y le dije sí Ah, estaba así Lalo Entonces estaban pasando unos 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 niñitos por aquí Y dijeron Qué bonito La tu mami Estaba muy enojada Yo le mandé Pero le mandé por un dólar Un dólar me pagó Pues de una mesa Y yo le doy Es que aquí viene Viene De mi plato Quieres sacar mi pedazo de carne De mi plato de tu papá Esto para mi oro Que le dejen afuera De plato de tu papá Empieza a sacar las papas De plato de la luchita Empieza a sacar los fideos Mentira, mami ¿Qué es? De cada uno Entonces no menos tú ¿En serio? Sí, porque Es que estaba Pero tú también Es que yo le dio Yo cuando yo le vi Que ya estaba saliendo La niña me dijo Otra vez En el plato de fideos Le pongo otra presa A tu papá Igual se va a llevar Me tiro esa gata No es así No sé Así se fue por un dólar Adiós Vaquero A la Tania mandé Por un dólar A mi gato ¿Por qué le mando por un dólar? La Tania de vuelta Lo que yo le doy Ella come calladita En cambio la gata Ella exagera Cogiendo el pedazo de carne Hasta los huesos Quiere comer ¿Para que lo ponga? ¿Veinte y un dólar? ¿Cómo va a valer un gato? No sé A mí me dijo Que paga un dólar Y yo coge Eres un monstruo ¿Y quién te lo llevó? No conozco Aquí yo soy nueva Entonces Unos niños Estaban pasando por la calle Y dijo La gatita La gatita Es blanquita Es blanquita Es como conejo Es como conejo Es Entonces dijo Que levanta Que levanta Tome un dólar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda amiguita? O sea Hablando con mi amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué lloras? Cuando yo me muera No has de llorar Así Mami ¿Por qué lloras? A la cámara Te lo mando Por un dólar ¿Qué lo manda mi gato? ¿Y si es que te mando Por un dólar A la gata Y por qué la mamá Lo criada? Mami ¿Pero por qué lloras? No llores El gato no más es El animal no más es Si querés Es un malvado Segurito Cuando yo me muera Yo me lloré mucho Ya, ya, ya Están secas Mis lágrimas No llores ya ¿Qué te pasa? Mami dijo Que te iba a traer Un nuevo Yo dije Que voy a traer Una vaca Para que Ayudes a cuidar Con el narito ¿Pero por qué lloras? Ya no llores Ya Míralo por el lado positivo Y ya no te vas a levantar A la gata No, no llores Ay, no me duele Ay, no me duele Me quema Maldita ¿Por qué lloras? Aquí está tu hija No te cuido mucho Está puesto pantaloncito así Todo así ¿Por qué lloras? ¡Haz una broma! ¡Dale a la cámara! ¡Esto es una broma! Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Es un gatito que yo le cuido Como que fuera mi nieta Hasta que llegue la dueña De gana llora Bueno amiguitos Hasta la próxima